aquí estamos en otro vídeo este es un vídeo de fin de semana es el wikin gel stone fireplace es un trabajo de fin de semana que hicimos este pasado fin de semana es de piedra una chimenea de piedra muy bonita y muy grande yo creo que tiene como unos 12 como 18 pies de alto y miren nada más qué detalle tan bonito lo que le hicimos aquí y lo de aquí abajo pues es que lo van a pintar no la taparon y por eso no se ve ahí está una chimenea muy bonita ostin limestone esta chimenea está aquí en un lugar que van a hacer un pequeño club the stone fireplace lumberton texas wikin gel esta chimenea está aquí en lumberton texas muy cerquita de mi casa es una chimenea falsa vamos a ponerle porque es eléctrica es eléctrica es eléctric for place muy bonita está aquí adentro de un lugar que va a ser un centro de eventos como pasar unas pequeñas fiestas o un pequeño cumpleaños o algo esa es eléctric para la construcción de venta entonces va a ser un pasillo de renta eso va a ser un pasillo de venta ahí está ahí está ahí está ahí está ok, eso es todo por hoy hasta el próximo vídeo hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!